Muy buenos días a todos ustedes, el día de hoy vamos a preparar una rica sopa de guías. Pues acá vamos a cortar nuestras flores de calabaza que ahorita están floreando. Mira acá hay muchos chapulines. Nuestra flor de calabaza. Mira acá hay muchos chapulines. Vamos a agarrar uno. Ay, aquí está. Ya se fue. Los chapulines. Acá adentro hay insectos que se comen las flores de calabaza. Vamos a buscar más. Ah, ya hay otro. Y miren, están, se esconden muy bien. Acá hay otra. Y vamos a quitarle. Vamos a quitarle los insectitos de adentro. Y vamos a buscar más. Y miren, como les digo, acá hay muchos chapulines. Acá hay uno. Ay, no se quieren dejar agarrar. Acá hay uno. Acá hay un chapulín grandote. Acá hay un chapulín grandote. Un delicioso chapulín. Para guisar. No se quiere ir el chapulín grandote. Y mira que es otro gordito. Con relleno. Y pues acá están nuestras flores que cortamos para preparar nuestra sopa de guías. Y acá, mire, acá hay más flores de calabaza floreando. Cuando sale el sol, las flores de calabaza se cierran así. Y por eso ahorita, temprano, hay que cortarlas antes de que se cierren. Y acá, mire, acá hay más flores de calabaza floreando. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y pues acá vamos a cortar nuestras guías. Miren, acá hay un chapulíncito bien gordito. Miren. Un chapulín lo vamos a dejar por acá. Y vamos a cortar acá desde abajo. Miren, por ejemplo, las que estén así, que esté, más verdecitas. Las que ya estén grandes como esa que tiene manchitas, esa ya no. Entonces, la vamos a ir jalando así. Miren. Y acá tenemos este grande. Y lo vamos a poner por acá y vamos a sacar más. Vamos a agarrar otro, este. Oye, no, más fácilmente. Ah, ok. Este. Este de acá. De ahí va. Lo vamos a cortar. Y vamos a cortar desde acá abajo. Estas hojitas que están tiernitas. Vamos a buscar más. Por ejemplo, esta está chiquitita. Y vamos a cortar. Esta también. Vamos a cortar. Y vamos a guardar esta. También esta. Y vamos a seguir cortando. Miren. Miren, y acá encontramos otro chapulín gordísimo. Miren. Estos chapulines están bien deliciosos. Pues ya terminamos de agarrar las, eh, cortar las guías. Ahora vamos a cortar calabacitas. Miren, están bien escondidas estas calabacitas. Acá está una. Acá la fuimos a encontrar. Y vamos a cortarla también. Miren qué bonita está. Esta calabacita. Y más adelante hay otra acá, miren. Y acá hay otra calabacita. Ahí está. Vamos a. Acá hay otra. Vamos a cortarla también. Aquí está. Miren. Aquí está otra calabacita. Para preparar nuestra sopa de guías. Y pues acá están las milpas de mi abuelito. Y acá vamos a cortar nuestros elotes tiernitos. Miren. Acá sembró mi abuelito. Y vamos a cortar. Por acá vamos a cortar las, las milpas o los elotes que vamos a ocupar para nuestra sopa de guías. Mira acá hay, en la, en las milpas de mi abuelito. Allá hay una más grande, miren. Acá igual hay muchos chapulines. Acá. Mira acá hay dos chapulines. Mira esta. Mira esta. Esta. Esta grandota. Y ahí hay muchas más. Y las vamos, vamos a cortarlas. Las, los elotes. Y vamos a cortar todo. Todo lo que ocupemos para nuestra sopa de guías. Pues acá estamos cortando nuestros, nuestros, nuestros elotes. Y acá hay más. Creo que nada más ocupamos estos elotes, con estos elotes y ya. Y listo. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Y acá también hay chepil y vamos a cortar nuestro. El chepil. El chepil, ahí hay chepil, miren. Miren. Ahí está bien chulo el chepil acá. En esta, en esta pequeña partecita nada más. Y con esto es más que suficiente. El chepil. Miren, el chepil es así, les se los voy a mostrar. Es así. Este lo conocemos como, ay, híjole. Como chepil. Así. Ahí está. ¿Ya? Ajá. Ahí está. Acabamos a cortar más chepil. Acá mi abuelita tiene todo para hacer sus comidas. Y para preparar sus alimentos. Tiene sus chepil. Si cuando quiere comer chepil. Tiene sus elotes. Por lo que viven en el campo. Entonces, para no ir hasta el centro del pueblo al mercado. Por eso, ella acá tiene todo. Y acá hay más chepil. ¿Y? Acá hay más. Es importante que conozcamos todas estas plantitas. Porque son muy buenas. Y hay otro tipo también de chepil. Bueno, que es este. Pero este no se come. El que tiene espinitas. Este no. Solamente el que está así, miren. Para que lo reconozca. Es así. No tiene espinitas. Y lo más importante que nunca debe de faltar en nuestra sopa de guía. Es el chepiche. El chepiche es este. Miren. Es este el chepiche. Y huele. Huele muy rico. Y este es el que le da sabor a nuestra sopa de guía. Acá hay más. Más chepiche. Y vamos a buscar más. Miren. Es así para que usted lo reconozca. El chepiche. Acá hay más. Y acá encontramos otro chepiche. Miren. Y ya. Con esto es suficiente. Pues acá ya tenemos todo lo que vamos a ocupar para preparar nuestra sopa de guías. Y vamos a empezar limpiando nuestro chepil. Miren. Así. Le vamos a quitar las hojitas del chepil. Así como lo está haciendo Messi. Vamos a quitarlo. Así. Y así vamos a deshojando nuestro chepil. Y miren. Esta es la temporada del chepil. Cuando llueve. Y. Ahora es cuando le salen estas florecitas. Miren. Estas florecitas rojitas. Y después estas florecitas se comien. Se convierten en botones. En semillitas. Así como este que tenemos acá. Se convierten en esto. Y esto nosotros lo recolectamos. Y lo tiramos en nuestro terreno. Cuando sembramos maíz. Para que haya mucho chepil. Y así abunde mucho. Y seguimos deshojando. Pues ya terminamos de deshojar el chepil. Ahora sigue el chepiche. Ahora sigue el chepiche. Igual este. Lo vamos a deshojar. Y lo vamos a echar igual acá. Pues ya terminamos de deshojar nuestros chepiche. Y ahora es el turno de nuestras guías. Miren. Y estas guías se hacen así. Se le tiene que quitar su pelito. Se jala así. Para que se quite todas estas espinitas. Para que se le quite toda esta fibra. Que tiene. Y así se limpia. Y después ya bien limpio. Se hace en trocitos. Y se reserva en otra. En una bandejita. Y se reserva en otra bandejita. Porque es el primero que se cose. Se cocen por partes. Y así continuamos. Miren. Con nuestras guías. Tienen mucho aguate. Las guías. Por eso es importante quitarle esto. Para que no nos pique nuestra garganta. Miren. Y acá ya terminamos. De hacer. Nuestro chepil. Ah. Este. Nuestras guías. También. Ya terminamos de hacer estos dos. Y ahora vamos a hacer nuestras flores. Estas las vamos a meter acá. Porque se cuecen al mismo tiempo. Entonces estas se cortan desde acá. Y se les saca esto. Y los vamos a meter acá. Y lo vamos a poner acá adentro. Miren. Y mira. Mira esta así. Tiene incluido su calabacita. Igual. Vamos a cortar. Y hacemos lo mismo con todos. Mira que hay dos calabacitas chiquitas. Y ahora es el turno de nuestros elotes. Los vamos a limpiar. Miren. Miren que chulos están. Los elotes de mi abuelito. Miren. Están muy tiernitos. Les vamos a quitar los pelitos. Y vamos a seguir. Miren. Están bien tiernitos estos elotitos. Estos elotes. Y ahorita vamos a hacer un caldo de guías. Por lo que no se presta el elote. El elote. Para hacer una sopa de guías. Necesitamos espesarlo. Y para espesar. Necesitamos que los elotes. Y los granos de elote. Estén duro. Pero este está demasiado tiernito. Y por lo tanto no se presta. Por eso vamos a hacer un caldo de guías. Y en un próximo video. Cuando estos elotes ya estén más macizos. Vamos a hacer la sopa de guías. Y vamos a seguir. Enjurando a los elotes. Pues acá ya terminamos de limpiar nuestros elotes. Nuestras guías. Chepil. Y flores. Y claras de calabaza. Y ahora vamos a rejuntar la basura que sacamos de los elotes. Porque esta basurita. Se la vamos a ir a dar al borrego. Esto lo come el borrego. Y todo esto lo vamos a juntar. Y acá tenemos al borreguito. Y le vamos a dar. Para que coma. Y mire si. Si lo está comiendo. Nuestro borreguito ya tiene mucha lana. Vamos a empezar lavando muy bien nuestros elotes. Ya les hice un agua. Ahora esta es la segunda agua. Y vamos a pasarlos acá para coser. Miren. Vamos a lavarlos muy bien. Solamente se hicieron los aguas. Por lo que. Están muy limpios estos elotitos. Listo. Listo. Y los vamos a coser aquí enteros. Enteros. Y vamos a poner a coser. Y vamos a agregarle suficiente sal. Y tapamos. Y dejamos que se cuece. En lo que se cuece. En lo que se cuece nuestros elotes. Entonces vamos a cortar nuestra calabacita. Miren. La vamos a hacer a la mitad. También. Así. Y vamos a abrir. Miren. Y vamos a cortar esto en cuadritos. Y acá Mési va a cortar la otra calabaza chiquita. Y ahora se va a cortar en cuadritos. y. Y estas van a ir enteras. Los más chiquitas. Pues acá nuestros celotitos ya se cocieron Ahora los vamos a retirar del agua Los vamos a retirar todos para poner nuestras calabacitas Así Enseguida voy a agregar las calabacitas Las calabacitas Y vamos a dejar coser ¡Gracias! 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 Y pues acá vamos a cortar los chiles Acá también tienen chile Y vamos a cortar unos chiles para hacer una deliciosa salsa Porque las guías se comen con salsa de chile de árbol Y miren, está bien chulo los chiles de mi tía Y vamos a cortarlos Como les dije acá en la casa de mis tíos y de mi abuelita Hay de todo Miren Y ya no necesitan ir hasta el mercado para comprar sus alimentos Porque ya tienen todo Pues ya recogimos estos Ya cortamos estos chilitos de árbol Y pasamos para hacer una salsa en el molcajete Miren pues nuestra comida ya se coció Le vamos a apagar Ya le apagamos Miren Y ahora vamos a pasar a probar Y por acá vamos a asar nuestros chiles de árbol Así Los vamos a asar Ya los lavamos Así A flama muy bajita Pues acá ya usamos muy bien nuestros chiles de árbol Enseguida vamos a molerlos acá en el molcajete Vamos a moler primero Tres dientes de ajo Ay el chile de árbol está muy picante cuando se hace Todos estamos acá tosiendo Así muy bien Y luego vamos a agregar Los chiles de árbol Pero sin su cabecita Les vamos a quitar Esta Así Miren A todos Y vamos a ir moviéndose Pues acá nuestra salsa ya está lista Miren Ya le molimos muy bien Y le vamos a agregar un poquito de agua Y ahora nos vamos a servir Y aquí ya Vamos a hacer unas blanditas Para acompañar Nuestro Rico caldo de chepil Mi mamá está haciendo sus blanditas Ya tenemos hambre Ya tenemos hambre Por eso está inflando Acá nos vamos a servir Nuestro Nuestras guías Vamos a agarrar un elotito Le vamos a echar Miren nuestra calabacita Nuestras guías Miren Qué delicioso Vamos a comer Esta tarde Pues ha llegado el momento De probar Nuestras guías Y se le agrega Esto limón Y también Se le echa Nuestra salsa De chile de árbol Y un poquitito Nada más Porque está bien picante Esa salsa Y acá tenemos Nuestros quesillos Y nuestras tortillitas Nuestras tortillitas Sí Creo que Como crujín Y así se come Mira una calabacita Chiquita Y el elote Está muy delicioso Pues bueno Mis queridos amigos Esto fue todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Y no se les olvide Darnos like Y suscribirse A nuestro canal Y nos vemos En un próximo video Adiós Que rico Adiós Adiós Adiós